La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional Francesa, ha detenido a 21 personas por su implicación en una organización criminal dedicada al traslado de grandes cantidades de hachís desde las provincias de Málaga y Cádiz a Francia utilizando el método GoFast. Este procedimiento consiste en transportar droga por carretera utilizando vehículos lanzadera circulando a alta velocidad. Las investigaciones comenzaron en el mes de abril de 2015, tras detectarse en la provincia de Málaga a varios individuos de nacionalidad francesa a los que les constaban antecedentes por narcotráfico en el país galo, quienes ocupaban viviendas de alquiler que tenían un inusual trasiego de vehículos y personas. Estas eran utilizadas por la red criminal para recepcionar la droga que llegaba desde Marruecos y que era manipulada para adaptarla en los vehículos, bien disimulada con otra carga o en dobles fondos, para su posterior traslado a Francia. Durante una persecución, un miembro de la organización, para evitar ser detenido, embistió de manera violenta e intencionada a un vehículo de la Guardia Civil, ocupado por tres agentes. La Guardia Civil ha realizado 10 registros domiciliarios y se han aprendido 3.636 kilos de hachís, 80.800 euros en metálico, dos armas de fuego, dispositivos de localización por GPS y 15 vehículos.